Los socialistas vascos queremos compartir este primero de mayo con los compañeros de comisiones y de UGT para reivindicar que tiene que haber otra salida de la crisis. Es verdad que esta es una manifestación sin lema, pero el lema está en boca de todos. Y es que otra salida es necesaria y es posible además. No podemos estar hablando o escuchando a los líderes de Urcullu y Rajoy decir que estamos saliendo de la crisis cuando cada día hay más desempleados, cada día hay más precariedad laboral y cada día más gente se ve apartada del mercado laboral y siente que es casi imposible volver a encontrar un empleo si eres joven, si eres mayor de 55 años y el empleo que encuentras es un empleo precario y sin derechos. Por eso también Pedro Sánchez ha anunciado esta misma semana que cuando sea presidente del Gobierno de España derogará la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular y pondrá un nuevo Estatuto de los Trabajadores en marcha. Es necesario elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que devuelva el papel que siempre ha tenido que tener la negociación colectiva en España que devuelva el papel a los sindicatos y que devuelva los derechos a los trabajadores en este siglo XXI que es en el que tenemos que jugar todos en un siglo donde la globalización nos marca el día a día. En el momento de los Trabajadores en marcha de los Trabajadores en marcha de los Trabajadores eskubide gehiagorekin, lan gehiagorekin eta horreza gaitik baita ere Pedro Sánchez azte honetan aurkeztu egin du bere lege proposamena Espainiako presidentea izango denean aurkezteko. Usted dugu Estatuto de los Trabajadores berri bat egin daitekela eta egin behar dela berreskuratzeko eskubide laboralak eta baita ere negociazio kolektiboa berreskuratzeko orain galduta daukagu. Sindikatuek paper bat euki behar dute eta horretagabat garren mendeko langileok eskubideak behar ditugu lanean. Hori izan da eta hori da gure mesua gaur. Ezkerrik asko.